Bienvenido a mi canal, Pai Guillermo, brujo de brujos. Si no sabes te enseño. Si no puedes te ayudo. Pero si no quieres, nada puedo hacer por ti. Pai Guillermo, brujo de brujos. Sarabá a todos y todas. Hay varios hechizos y rituales, que te aseguran estar protegido contra todas las desventuras del mundo. Si puedes realizar los hechizos para alejar la mala suerte correctamente, entonces puedes tener la seguridad, de que no hay mala suerte que sea capaz de tocarte. En este video te mostraré como hacer un ritual sencillo, pero eficaz para este propósito. Necesitas. Dos manojos de romero, o laurel. Un cuadrado de papel de estraza. Un bolígrafo de tinta negra. Un marcador negro. Un caldero, cuenco de barro, o plato de cerámica. Leños o virutas de pino, para encender fuego. Ritual. Te recomiendo realizar este ritual, un sábado al mediodía. Es muy importante que los manojos de romero o laurel, estén completamente secos. Lo primero será purificar el ambiente de tu casa y, o negocio, y para ello debes quemar el romero o laurel, impregnando con el humo todo el lugar. Por la noche, a la luz de la luna, enciende fuego en el caldero o cuenco, usando los leños o virutas de pino. En el papel, escribe con el bolígrafo la palabra. Mala suerte. A continuación, piensa en las circunstancias que no han ido bien para ti, y también escríbelas en el papel. No las escribas, si en este momento todo va bien, y solo quieres alejar la mala suerte. Con el marcador dibuja un enorme X, tachando lo que has escrito. Pon el papel en el fuego, y repite tres veces las siguientes palabras. Noche oscura, fuego ardiente. Mi suerte cambia lentamente. Hago que esta carga se desvanezca. Ahora ya mi vida se endereza. Mira fijamente como el papel se consume por el fuego, y concéntrate en como la mala suerte se ha ido, y la buena energía te envuelve y te protege. Apaga el fuego, y entierra las cenizas en una maceta, en un jardín, o bajo un árbol. Mientras entierras las cenizas, repite las siguientes palabras. Tierra oscura, fría y fuerte. Te pido ahora que corrijas este mal. Llévate toda la mala suerte. Tráeme alegría y tráeme paz. Al otro día, vuelve a purificar el ambiente de tu casa y, o negocio, con Romero o Laurel. Es muy importante, que al finalizar el ritual, te concentres, y visualices como te has liberado de toda esa mala suerte que sentías tener. Verás como en muy poco tiempo, las circunstancias de la vida te empiezan a favorecer. Repite el ritual, cuando lo consideres necesario. Visita mi canal, en donde encontrarás una gran variedad de hechizos y rituales, que seguramente te serán de gran ayuda. Ahí Guillermo, brujo de brujos. Como no soy el único decidí ser el mejor. Si prefieres que yo haga este u otro trabajo para ti, solo tienes que escribir. Amigua más 34-693-98-91-87 Si quieres un pacto con nuestro Señor Lucifer y que tu vida material cambie, tener dinero, poder, mujeres u hombres, sabiduría, éxito, ser elegante, tener lo que siempre has querido, contáctame, y así gozarás de una vida plena y de lujos sin restricciones. Quieres un trabajo, simpatía, brujería como Amarres, dominación, abre caminos, sanidad, curación, dominación, destrucción, alejamientos, protección, levanto negocios, te consigo a tu ser amado, ventas inimaginables en los negocios, ser un hombre de éxito, deseo pasional, etc., siempre dentro de los márgenes de la coherencia. Recuerda que solo debes mandar un whatsapp más 34-693-98-91-87 España Pai Guillermo brujo de brujos La única verdad es la realidad, y la realidad nuestra, que podrán imitarme, igualar jamás. Apoya al canal así podré seguir subiendo vídeos para ayudar. Pai Guillermo nunca te abandona. No me abandones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.